Bueno, el populismo está de moda en el mundo y parece que también en Chile. A problemas complejos, soluciones simples, respuestas fáciles. El uso y el abuso de las emociones, en particular del miedo. Lo vimos en el Brexit, en Gran Bretaña, lo vimos esta fin de semana en Italia, lo vimos en la elección de Estados Unidos, en Austria probablemente lo vamos a ver en Francia y Holanda. Y el tema es común, es la migración, es el nacionalismo. Ese debate se instaló en Chile la semana pasada y la forma en que se instaló debe llamarnos la atención. Es posible que el 2017 sea un año electoral donde el populismo, como esto es, las formas fáciles de conectarse con la ciudadanía, de alto impacto, y utilizando las emociones de los ciudadanos, domine la elección, hay señales de que así puede ser.